Hola a todos comandantes, bienvenidos un día más a Age of Wonders 4, continuamos haciendo crecer nuestro reino, tenemos por aquí a nuestra comandante Esquamatan, que en principio tiene una misión bastante sencilla que sería acabar con esta infestación, no sé si llegará a tiempo, yo creo que no, básicamente porque van a acabar asolando esa provincia en breve, esas unidades que tenemos en pantalla, bueno estas concretamente, y no va a llegar, no va a llegar, ni en broma. Vamos a mantener por aquí estas otras unidades, nuestro siguiente objetivo tiene que ser acabar con Acryon el Eterno, tiene su capital en el mundo subterráneo, así que podría ser buena idea adentrarnos en ese terreno e iniciar una nueva guerra. Han invadido tu dominio y una infestación ha invadido nuestro dominio, bien por aquí tenemos una invasión y por aquí tenemos otra invasión que estaría aquí ubicada. Bueno, granza en ruinas, tendremos que ajustar cuentas rápidamente por aquí, batalla segura nos dicen, que así sea, combate automático. Sin ningún inconveniente, teníamos además unos refuerzos adicionales, así que perfecto. Vamos a ver si conseguimos reparar, ahora sí, estas granjas, hay una presencia diabólica, lo sabemos pero ya hemos acabado con ella o por lo menos con las que estaba asolando esa provincia. Tendríamos que acabar con el ejército de esta grieta astral, 618 puntazos, casi nada. Podríamos venir con estas tropas cuando estemos un poco más sanotes. Nueva habilidad de desarrollo del imperio disponible y tenemos un buen montón de puntos para gastar. Las ciudades pueden expandirse a las provincias situadas a dos provincias del centro, eso está bien. Tenemos también, los caminos cuestan 3 puntos de movimiento en vez de 5, pero tampoco andamos construyendo muchos. Vamos por aquí con el saqueo del campo de batalla, obtenemos 3 de oro por nivel de las unidades asignadas en combate. Bien, eso es, cerramos y le echamos un vistazo a custodia, que pueda anexionarse a otra provincia, anda, está así que es buena. Pues sí, otra provincia, la única, que sería esta. De acuerdo, que así se andan bien de moral. Y siguen estando bien. Genial. Se necesitan órdenes por aquí. Para llegar a la capital de este muchacho, Nébula Prima. La entrada más cercana... A ver un momentín. Podría ser esta. Podría ser. De acuerdo, pues vamos a acercarnos por aquí. Con estos tres ejércitos. Voy a mantener en las inmediaciones de nuestras ciudades, otras unidades militares, porque están pululando también por la superficie de forma alarmante. Y mucho me temo, mira, tienen aquí puente del destino, que nos pueden acabar pues tocando las narices. Sí, antes de declararle la guerra, lo que voy a necesitar es reforzar nuestras posiciones en nuestra capital, porque nos pueden acabar dando un susto. Y eso no me interesa. Así que, para acá... Por cierto, Espinalia puede añadir otra nueva provincia. Ostras, pues espérate. Vamos por aquí. Construimos aquí una granja. Porque Muro de Silex tiene también esa posibilidad de anexionarse a esta provincia, que así sea. Para Muro de Silex. Ahí vamos. Se necesitan órdenes, efectivamente. Sin embargo, sin embargo... Si por aquí... Este ejército... No es que sea especialmente poderoso, pero teniendo aquí una actividad, pues ya os digo que me incomoda bastante. Terminamos el turno. Vamos a intentar reforzar nuestras posiciones en la capital, también en el resto de ciudades. Tres ejércitos van a irse al subterráneo en cuanto tengamos ocasión. Y es que además no se cortan. Es que... Son la leche. En serio. Y si quiere atacar por aquí, ¿qué pasa? Invaso enemigo. Atacar. Quien ha vulnerado tus fronteras. No estás en guerra con Acryon, por lo que recibirá 14... Hombre. Está invadiendo mis fronteras. Atacamos igualmente. Hacer gargaras. Combate automático. Que se vayan calientes. Porras. Recibimos 3 de oro. Encima eso. Perfecto. Han invadido nuestro dominio. Lo sabemos. Nueva habilidad de desarrollo de imperio disponible. Por aquí arriba, ¿qué tenemos? Claro, lo que no tenemos es Imperium. Esclavos de guerra. Perfecto. Tus ciudades obtienen 500 de reclutamiento. Por aquí, marcha portada. Y aquí, habilidad del imperio del caos. Arrasar ciudades otarga 20 de ganancias permanentes de oro. Pero bueno, en tema de Imperium, nos sale un poquito caro. Mure de Siles pueden enseñarse a otra provincia. No sé qué provincia te vamos a anexionar ya. De momento, ninguna. Sembras confusión. Investigado. Proyecto de asedio. Nueva investigación. Eso es. Mira, cuerpo acompañante. Eso no lo hemos investigado. Podría estar bien. Son hechizos bastante básicos que nos proporcionan algo más de visión. Vamos, por aquí anda. Se necesitan órdenes. Y con vosotros vamos a ir descendiendo. Entramos, por supuesto. Y nos acercamos por aquí. Ahí nos ubicamos. Se necesitan órdenes. Regresamos a la superficie. Estos tres ejércitos. Quiero que avancen aquí. Entramos. Avanzamos. Ahí nos quedamos. Y por aquí más de lo mismo. Vamos a ver. Adriel. Entramos. Perfectamente. Y avanzamos. Estamos haciendo un pequeño trencito. Se necesitan órdenes. Sí. Tú por aquí. Ahí nos vamos a quedar. De momento. En muro de siles, de todas formas, vamos a ir entrenando a alguna unidad militar. Guerrero. Un chamán de la guerra. Un chamán de la guerra. Eso es. Se necesitan órdenes. Pues contigo, ¿qué hago? Te voy a meter en la capital. Bueno, en la capital. Mejor que venga este comandante. Ahí nos vamos a quedar. Por aquí arriba. Vamos a desplazarnos hacia esta posición. Ahí nos mantenemos en guardia. Tú vas a quedarte aquí. Reportando estas posiciones. Poco refuerzo eres. Pero bueno. Nos tendrá que servir. Terminamos el turno, por supuesto. Ham un glotón se mueve. Y Acro en el Eterno se mueve. Están descendiendo otra vez. La forja de fuerza desmesurada. Adriel el sanador se acerca a ti con una mirada solemne de determinación. Estos son los fragmentos de la fuerza desmesurada. Explica mientras te enseña los trozos cuidadosamente envueltos de un arma. Tiempo A. Este arma infundió el terror en los enemigos de los lagartos bárbaros. Sus custodios llevan largo tiempo intentando dar con la forma de repararla e imbuirla de nueva vida. Pero aún no han encontrado la mítica cristales de concentración de la que estaba hecha. Ah, visto que es. Espérate un momento. Un recurso. Vale. Mi dragón ancestral. ¿Me ayudaréis en mi búsqueda de los cristales de concentración que necesito para reforjar el arma de mis antepasados? Cuenta con mi ayuda. Todo granero debe empuñar un arma de igual porte. No sé dónde estará la misión. Ah, si está por aquí abajo. Qué curioso. Obtenen cristales de concentración. Ya, 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 ya. Espérate un momento que esto se va a poner intenso. Vamos a ir acercándonos por aquí como quien no quiere la cosa. Ahí estamos. Declarar la guerra. Declaramos la guerra. Eso es. Iniciamos un asedio. Bueno, por supuesto, añadimos proyectos de asedio. Oye, qué bueno esto de sembrar confusión. Vamos por aquí. Y por supuesto, destruimos las murallas. Cerramos. Mantenemos el asedio. Son cuatro turnos. Reforzamos nuestras posiciones. Por aquí vamos a ir acabando con estos que avanzan. Combate automático. Eso es. Muy bien. Hemos ganado también algo de oro. Aparte de la batalla, ganamos algo de oro. Avanzamos aquí. Sin ningún inconveniente. Espinali ha producido ayuntamiento de nivel 3. Los salones de guerra. Bien. Nuestra capital crece. Poquito a poco. Herrero. Vamos a por un herrero. Eso es. Sacamos alguna unidad militar también. Un berserker. Podría ser interesante. Sale por un ojo de la cara. Pero nos damos el capricho. Custodia producido laboratorio subterráneo. Le echamos también un vistazo. Levantamos unas almenas de arqueros. Y que Solania pueda anexionarse a otra provincia. Hay todavía la posibilidad de anexionarnos. Y esta provincia. Pero está ocupada. Y no voy a andar moviendo tropas. Así que no anexionamos ninguna provincia. Hechizos listos para lanzarse. Invocarias regulares. Marca primigenia. Bueno. A ver un momentín. Podría ser interesante. Hay unas cuantas unidades que se van a ver. Beneficiadas. Ahí lo ponemos en invocación. Terminamos el turno. Y vamos a echarle un vistazo. A todo lo que corretee. Por esta zona del mapa. Mira. 10 unidades militares por aquí. Se necesitan órdenes por este otro lado. Pues. Estupendo. Vamos a avanzar. Hacia esta posición. A ver un momento. Tal vez hasta aquí. Podría ser un buen sitio. Ahí nos vamos a mantener. Cuervo acompañante hechizado. Investigado. A continuación. Locura contagiosa. Maldición del infortunio. No está mal. Locura contagiosa durante un turno. O llámate la horda. Daño por fuego. Me gusta. Quesolandia. Se ha producido obelisco de maná. Perfecto. Más maná para nuestras arcas. Granero. Tenemos una buena cantidad de alimentos. Sin embargo. Podemos desbloquear después el salón de hacienda. Vamos por aquí. Marca primigenia. Vamos a ir encantando estas unidades. ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Acron el Eterno se ha retirado del vacío astral. Yo no sé. ¿Dónde te estabas pegando? Ostras. Lo que hay aquí. No me extraña. No me extraña. Se ha metido aquí. Pues no es el mejor momento para meterse en estos combates. Fijaos cómo está el mundo subterráneo. Que hay unas unidades aquí bestiales. Qué guapo. Qué guapo si sales victorioso. Porque este dragón oseo... Vaya. Es contundente. Desde luego que sí. Bueno. Pues eso casi nos facilita un poquitín el asunto. Tres turnos. Y podemos adentrarnos en esta ciudad. Espinalli ha producido herrero. Tenemos siete mensajes por aquí. Vamos a ir poniendo algo en marcha. Santuario del dios de la guerra. Pues no está mal. 170 monedazas. Otorga una agresión del dios de la guerra. Que unidad producida en esta ciudad. Vamos a por ello. Muy bien. Si les ha producido una taberna. Lleva siendo hora de que tuviésemos una taberna en esta ciudad. Claro que sí. Casa de baños. Vamos a por unas almenas de arqueros. Eso por ahí. Almenas de arqueros que por cierto hemos terminado también en custodia. Custodia están un poquito cabreados. Mausoleo. Mausoleo. Cinco turnos. Cien monedas. De acuerdo. Que así sea. ¿Cómo anda por aquí la cosa? En cuestión de unidades militares enemigas. Parece que de momento está tranquila la cosa. De momento sí. No sé dónde porras se han ido. Por la retaguardia no vienen. Así que. Genial. Tienen aquí algunas unidades militares. Pero en principio terminamos el turno. Nuestros aliados forzosos. Nuestro vasallo. Podría echarnos una manita. Estaría bastante bien. Pero bueno. No cuento con ello. Mejor no contar con ello. Torre del señor supremo. Ya, ya, ya. Pero esto son 11 turnazos. No sé yo siquiera. Lo veremos. Construido. Así que. Vamos a por un herrero. Esto viene muy bien. Si queremos sacar alguna unidad militar. De momento voy a dejar sin sacar unidades militares. Aunque ojo. Por aquí hay alguna que se está acercando. Son solo tres. Pero nos puede incordiar un poquillo. No sé si tengo así. Un guerrero oscuro. Ahí lo ponemos. Espinalia. Puede anexionarse a otra provincia. No sé dónde. Porque ya no tenemos sitio para expandirnos. Estamos aquí ya encorsetados. Así que ahí nos mantenemos. Eso es. Terminamos el turno. Dejamos que avance un poquito más. La inteligencia artificial. A ver dónde van. Si es que van a algún sitio. Y mira. Curiosamente. El glotón. Está moviéndose. Tal vez para echarnos una mano. Está yendo hacia el sur. Espero que no nos pegue una puñalada por la espalda. Y nos la acabe liando. Sería algo bastante lamentable. Batalla imposible. ¿Y esto a qué se debe? Ah bueno. Claro. Es que con esta unidad de exploradores. Compacto automático. Para que se han metido aquí en un sitio. Maravilloso. Porja abrasada. Había por aquí unos dragones bestiales. Se ha atravesado la muralla de asedio de Nebula Prima. Vamos a ello. Que esto es lo que importa. Vamos a atacar. Tenemos una batalla segura. Mira. Ya estás otra vez por aquí. Acryon. En serio. De acuerdo. Combate manual. Las torres de balista. Se encuentran operativas. Eso hay que tenerlo siempre presente. Pero tampoco. No, no. No están operativas. Acaban de caer. Ojo con esta quemadura. Vaya. Van a por nuestras unidades. Espérate un momento. Yo con esto de las balistas. A ver. Están aquí. Qué cosa más rara. Y cómo es que están aquí. Y no están allá. ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Torre de balista. La torre está aquí. El arma está en el suelo. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. En fin. Bueno. Vamos a lo nuestro. ¿No? Que es atacar a estas unidades. Vamos a ir con este guiberno óseo. Vamos atacando directamente por aquí. Sin miramientos. Nos acercamos. Si podemos atacar. Lo haremos. Adriel. Cuando quieras. Vas a ir avanzando por aquí. No afecta al objetivo. Ya lo sabemos. Pero. 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 En ese caso. Quédate aquí. Ofreciendo protección a estas unidades. Avanzamos. Por acá. Estupendo. Ahí nos vamos a quedar. Por este otro lado. Por aquí. Genial. Tenemos aquí. Miraje al Eligma. Y a. Acryon el Eterno. De acuerdo. Pues. Yo creo que nos puede merecer la pena. Darle candela. En cuanto tengamos ocasión. Vamos a avanzar. Hacia esta posición. Atacamos al líder. Eso es. Causamos infortunio. Por aquí. Este guerrero. Como no puedes atacar aquí. Prefiero que avances. Y ataques por aquí. Bien. Tenemos estas furias. Las furias quiero que se centren. En el líder. Vamos a ello. Guay. Guay. Muy, muy guapo. Y con esta descarga. Tres casillas. Tres casillas. Una. Dos. No vas a llegar. No vas a llegar. De acuerdo. Pues. A ver cómo me las apaño yo. Vamos a avanzar por aquí. Zona defensiva. Ataque cuerpo a cuerpo. Podría ser interesante. Vamos aquí. Líder contra líder. Bien. Y aquí este guerreante. La verdad es que es una unidad muy, muy bestia. Vamos a avanzar por aquí. Con arremetida. Qué guapo. Que ha sido. Muy bestia el ataque. En serio. Está. Genial. Vamos a avanzar aquí. Esto de aquí no sé qué porras. No sé qué pasa en este combate. Son unas cosas un poco raritas. En serio. Están un poquito raras. Vamos a avanzar aquí. Explosión mágica. Te dejo para luego. No sé que necesitemos desplegar. Las protecciones. Eso es. Por este otro lado. Vamos a ir atacando cuerpo a cuerpo. Ralentización. Apilado. O invocar un animal. Genpol. Invocamos aquí un animal. Ostras. Qué animal hemos invocado. Esperaba yo un lobo. O algún por el estilo. Pero hemos sacado un gusano caustico. Parece salido de Dune. Directamente. Aquí hay alguna serie de defensas. Vamos a ir avanzando por aquí con el gusano. Eso es. Ahí está resurgiendo. De acuerdo. Avanzamos por aquí. Avanzamos por acá. Siguiente unidad. Pese a quedaros mirando en esta dirección por si acaso. Terminamos el turno. Sí. Finalizamos el turno para todas las unidades. Nos hemos acercado ya a las empalizadas de la capital enemiga. No están atacando esas defensas tan peculiares. Congelación. Congelación. Bueno. Ojito. Me atacan también al gusano. Bueno. Yo creo que tampoco tienen muchas posibilidades de éxito estas unidades. Atacamos directamente. Buen ataque. A ver si nuestras desgarradoras pudieran acabar con esta unidad. Va a ser complicado. Pero la debilitamos un poquito más. Y por aquí. Hombre. A ver un momento. Importunio. En serio. Me vais a hacer atacar con más unidades. Vosotros estáis congelados. Vaya. Qué puñeta. Y mira. Tú también estás congelado. Pero nos viene como anillo al dedo. Dale un guantazo. Líder enemigo que acaba mordiendo el polvo. Genial. Bueno. Pues esto al final. Se va a demorar un poquitín. El acabar con esta unidad. Enemiga. Con Acryon. La verdad es que es una puñeta. Pero bueno. Vamos a ver si acabamos por aquí con estas. Vamos a ver si acabamos con esas defensas. Liquidadas. El guiverno óseo. Que avance por aquí. Eso es. Ahí te vas a quedar. Mientras tanto vosotros vais a ir avanzando. Guerreros. Hacia esas posiciones. Poneos mirando en esa dirección. Mucho mejor así. Vosotros vais a ir avanzando por aquí. Por aquí. Va a ser posible sin haceros mucho daño. Ahí nos quedamos. Mientras tanto vosotros vais a ir subiendo leches. Vayamos por donde vayamos. Nos vamos a encontrar con esas defensas. Bueno. Pero que así sea. Avanzamos un poquito. Que tenemos que adentrarnos en la fortaleza. Bien. Por este otro lado. Vamos a ir avanzando por acá. Tengo la posibilidad de convertir alguna unidad. No. De momento no. No tengo los puntos de acción suficientes. Y por este otro lado. Furia de la Horda. Llama de la Horda. Canción de los Temerarios. Furia. Fortaleza. Llama de la Horda. Ven un momento. Resistencia al fuego. Firme. Hacemos tan solo 12 puntos. De todas maneras. Me estoy temiendo que. Con eso de firme. A ver si puedo echarle un vistazo. Esta unidad no puede tener menos de un punto de salud. Por eso por más guantazos que le demos. No va a acabar cayendo. Ya me fastidia. Siguiente unidad. Aquí nos vamos a quedar. De momento. Sí. Porque no tengo alcance. Tengo alcance para atacar con esa unidad a nadie. De acuerdo. Porque así sea. Vamos a avanzar por aquí. Con estos chamanes de guerra. Atacamos cuerpo a cuerpo. Ya estaba lista. Se va a hacer puñetas. Vamos a ir subiendo por aquí. Por supuesto. Con estos guerreros. Ahí vamos. Atacamos con nuestro gusano. Cáustico. Muy bien. Avanzamos. Y atacamos también con estos guardianes de la noche. Qué guapo. Vámonos por aquí. Ponemos mirando en esa dirección. Y por supuesto. John Paul va a seguir avanzando. Hacia esta ubicación. Eso es. Ahí nos mantenemos. Finalizamos el turno. Acryo en el Eterno se mueve. Efectivamente. Se mueve. A ver si podemos acabar con él en algún momento. Electrificación. Además en cadena. Ha sido un efecto bonito. En algún momento que parece que ya podemos acabar con este líder. Vamos ahí en condiciones. Eso es. Muy bien. Por aquí. Ataque cuerpo a cuerpo. Estupendo. Guerreros. Vais a ir avanzando. Y vais a ir atacando. Acabéis con esta unidad enemiga. En un momento. Eso está hecho. Y por supuesto. El asedio completado. Y hasta aquí. Nuestras aventuras con los dragones. En esta nueva temporada. Dedicada a Age of Wonders 4. Espero que os haya gustado. Si así ha sido. Por favor. Un like muy grandote. Os invito como siempre. A suscribiros al canal. Para estar al corriente. De nuevos contenidos. Y como siempre. Y una vez más. Muchas gracias. Por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.